Con 34 minutos, gracias por sumarse a esta conversación, estamos abriendo la conversación y nos enlazamos con Ceci Madero, datos muy interesantes. ¿Cómo estás Ceci? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal Francisco? Excelente, muy buenos días para todos. Gracias. Platicábamos ayer Ceci y un servidor que bueno, definitivamente hay que revisar estos temas porque se dan a conocer muchas cosas a través del internet. La semana pasada circuló esta información que una de las tiendas más grandes en México, estas tiendas que son de muebles, de ropa, de perfumes, de todo, ¿no? De azul con amarillo y que vemos ahí en casi en cada esquina. Oiga, pues dicen que experimentó una serie de problemas en su sistema para tiendas físicas y digitales. De esta forma, la compañía confirmó que sufrió un ataque que causó una serie de problemas para los usuarios y que bueno, pudo haber derivado, pudo haber derivado en la eliminación de una deuda de más de dos millones de personas. Ceci, ¿qué tan cierto, qué tan falso podemos entrar a un sistema y así como así borrar la deuda de dos millones de personas? Sí, fíjate que bueno, en sí la deuda como tal no desaparece, aunque el sistema como tal se haya sido vulnerado. Eso es importante que las personas tengan esa claridad, ¿no? La deuda la siguen teniendo, de todas maneras sí tienen que hacer los pagos, pero sí es cierto que incluso la propia tienda ya aceptó que sí tuvo un problema de ciberseguridad. En algunos foros se habla sobre presuntamente un virus que se infectó dentro de sus sistemas, un ransomware que se llama Ceci y bueno, pues básicamente ese sistema ataca la base de datos y los respaldos. Por eso es que la compañía no ha logrado 100% restablecer sus sistemas y está afectando también, pues obviamente las personas que puntualmente quieren ir a realizar sus pagos. No hay sistema y lo que están invitando a la gente es obviamente no dejar de hacer sus pagos, pero también guardar los comprobantes porque los pagos se pueden hacer directamente en sus frutales y pues puede derivar que más adelante después no se puedan identificar bien estos pagos porque el sistema sigue caído. Entonces todos los usuarios que vayan a realizar pagos en estos días tienen que guardar sus tickets y también ya la compañía salió a decir que si alguien realiza el pago tarde en estos días por esta situación, no se les van a cobrar lo que son los intereses moratorios o recargos por atrasos, ya que reconocen que definitivamente es una falla de ellos. Sin embargo, bueno, aquí lo que es la lección a todas las empresas, la verdad es que nadie está exento de recibir un ciberataque. Fíjate que en México se estima que más o menos el 43% de los ciberataques tienen éxito, es un número muy alto y los delincuentes están atacando a todo tipo de compañías. Este se hace grande porque es una compañía, como dices tú, bastante amplia y tiene además banco y apores y otras cosas. Y que debe estar preparada en teoría para ello. Ceci, permíteme, me alcanzó el tiempo del corte, no te me vayas. Al regresar vamos a seguir platicando de esto sobre esta tienda de verdad muy famosa que recibió un ciberataque, cómo le afecta. Y Ceci, no sé si coincidas conmigo, si a ellos les pasa, ¿qué no nos ha de pasar a nosotros? No, me dicen que nos aguantan tantito, entonces nos aguantamos tantito. Ah, sí, perfecto. Perfecto. Y oye, Paco, yo lo que quiero es comentarle a la gente qué va a pasar después. Porque a lo mejor ahorita dicen, bueno, pues qué mala onda que les pasó a ellos y bueno, no me van a cobrar intereses. Pero, ¿cómo afecta esto a los usuarios? Yo creo que es importante que la gente esté muy consciente. Una vez que ya se metieron a la base de datos, es muy probable que vayan a empezar a recibir mensajes falsos haciéndose pasar por esta compañía, diciéndote que desclique en un link para que puedas acceder a tu información y cuánto. Y obviamente todo eso son, digamos así, que se aprovechan de que la gente está preocupada por sus cuentas porque, como comenté también, tienen banco, tiene afore, ahí hay dinero de las personas. Claro. Entonces, siempre desconfíen, no desclique nada que no sea oficial, por decirlo de alguna manera. Y si tiene duda, mejor entre directo a los portales o llame por teléfono. Ahorita esa vulnerabilidad que ya se expuso se va a empezar a explotar de una manera masiva y tenemos que tener mucho cuidado con la gente. Sabes que tienes muchísima razón. Bueno, yo hace, me parece que a finales del año pasado, me estoy tratando de acordar bien la fecha, a finales del año pasado, recibí varios mensajes, no sé si a usted también le tocó, que decía, esta tienda, que empieza con C, lo invita a que haga su pago correspondiente al mes de marzo, supongamos. Y yo decía, pues, ¿cuál pago? Si no tengo nada, o sea, no he sacado nada, ni siquiera tengo como la cuenta. Y luego decía, la tienda tal, intentó hacer el cobro en la tarjeta. Y dices, Jesús del huerto. O sea, sí podría llegar a afectar hasta cierto punto que nos lleguemos a confiar de estos mensajes, o sea, en la fidelidad o en la legitimidad de esos mensajes, y caigamos y piquemos en cosas como links, como responder los mensajes, que puede ser, pues, un problema para nosotros. Así es. Y tal cual, y más que nada, ahorita, pues, lo que se habla, supuestamente la compañía dice que no se robaron bases de datos, pero se ha generado mucha desinformación en algunos foros al respecto, en donde un grupo dice que ellos sí tienen la base de datos y la están poniendo a venta, pero otro grupo dice que no, que no existe tal base de datos, que están incluso entre los propios ciberdelincuentes, suplantándose la identidad, haciéndose pasar unos por otros, y, pues, entre que sí es una cosa u otra, el usuario finalmente debemos de cuidar. Nunca demos clic en ningún mensaje. Es mejor desconfiar y mejor entrar directamente al sistema o acudir a la sucursal o hacer una llamada telefónica antes de poner usuarios y contraseñas en páginas que sean falsas, y entonces ahora sí ya se van a poder meter a sus cuentas y vaciarlas, lo cual, pues, realmente, como ya comenté, supuestamente el banco no tuvo afectaciones, pero al engañar a la gente, ahí es donde puede haber una afectación de manera directa al usuario. Entonces, siempre es importante, pues, uno, estar al pendiente de todo este tipo de cosas, porque al ser una compañía tan grande que tiene tantísimos usuarios, pues, obviamente, también afectan directamente a toda la gente que confía en ellos, y hay que estar al pendiente de estas cosas que suceden en el día a día, y también desconfiar de cualquier mensaje. Ya empezaron, ¿no?, ya empezaron a poner que te ganaste una televisión, y que ves clic, y que ya no sabe qué, y obviamente, pues, todo esto no es real, es totalmente fácil. Son las 7 de la mañana con 41 Minutos, estamos abriendo la conversación con Ceci Madero, en resumen le platicamos, en estos días se dio a conocer que una empresa mueblera, de ropa, pues, de todo, oiga, realmente vende todo, que es muy famosa, que se ubica en, pues, casi en cada esquina, azul con amarillo, pues, que fue víctima de un ciberataque. ¿Qué provocó esto? Que su base de datos aparentemente fue vulnerada, están ellos reconociendo el problema, y dicen, bueno, aquellos que, pues, no, digamos que se les atrase la fecha para pagar, pues, no les vamos a ir a cobrar, pues, el tema de los intereses, y, bueno, Ceci está poniendo en la mesa la posibilidad, es una posibilidad muy viable, porque, de hecho, sí, totalmente coincido, que, como dicen, a río revuelto, ¿verdad?, que pueda... ...estas personas dedicarse a los ciberataques, aprovechar esta desinformación para enviar mensajes a sus teléfonos celulares de, accede aquí para un descuento, o ya pagaste el 100% de tu compra, si te metes en este link, y si usted accede, pues, va a permitir, pues, evidentemente que vulneren su, pues, su seguridad en su teléfono, entonces hay que extremar precauciones, entiendo, entiendo, es así, ¿verdad, Ceci? Así es, correcto, y también, pues, estar conscientes como cualquier persona que nos haya escuchado que tenga una compañía, por más pequeña o grande que sea, sí, hay muchas vulnerabilidades que tienen que ver más a nivel sistema, a lo mejor son cosas técnicas, pero siempre es importante tener asesoría en materia de ciberseguridad, no importa el tamaño de la empresa, si tienen información, bases de datos de clientes, información sensible, todo esto, hoy en día, ya es un tema obligatorio para todas las compañías, estar siempre al pendiente monitoreando, ya la ciberseguridad no es un gasto, es importante que se vea de esta manera, no es un lujo, no es solo para las grandes empresas, es algo que todos tenemos que estar conscientes de. Ceci, ahora sí, ya me ganó el corte, déjame marcar la pausa, pero vamos a dejar este tema pendiente, no te me vayas, al regresar, la base de datos, ¿qué es y por qué es tan importante y por qué usted tiene que conocer justamente este término, la base de datos? Vamos a la pausa Ceci, ¿nos esperas? Sí, claro. Vamos a la pausa y volvemos. Mañana con 45 minutos, gracias por sumarse a esta conversación, estamos transmitiendo por el 770 de AM y a través de Facebook Live, gracias, oiga que por cierto, ahí en el Facebook Live se queda el noticiero grabado para que usted en cualquier momento, cuando usted decida, puede regresar y escuchar y despejar cualquiera una de sus inquietudes, o si bien quiere escribirnos con toda confianza, puede escribirnos. Antes de continuar con el tema, déjeme platicarle que tras el cierre por 19 horas de la autopista Saltillo, que esto fue el día de ayer y provocó Nuevo León, esto es a la altura de esta mañana, saludando con muchísimo gusto a Ceci Madero en los ciberataques, la ciberseguridad, pero hay algo que siempre escuchamos, que siempre sale a relucir y es el tema de la base de datos. Ceci, platícanos, ¿qué son las bases de datos y por qué son tan importantes? Sí, claro que sí, bueno, para explicarlo en términos, a lo mejor un poquito más coloquiales, una base de datos, como su nombre lo dice, es un sistema que nos permite almacenar datos o información, digamos que la más conocida para todos es utilizar un Excel, hay muchas compañías que en el Excel ponen nombre, apellido, teléfono, correo, toda la información de los usuarios, pero obviamente ya hablando de nivel macro, hablando de compañías más grandes, esas bases de datos contienen mucha más información y hay diferentes formatos, obviamente no todo es en Excel. Entonces, esto es como quien dice el corazón de cualquier sistema, la información que tiene y después los comandos, qué es lo que el sistema va a realizar con esa base de datos o con esa información. Por ejemplo, en el caso de esta compañía que estamos comentando, dentro de esa base de datos contienen la información de accesos, tienen la información de los usuarios como tal, cuánto es lo que deben y ahí fue donde entran y dicen, ah, bueno, pues estos dos millones de usuarios ya no deben nada, ¿no?, según ellos, y es lo que ponen allá afuera. Y entonces, esa información que contiene el sistema, la base de datos, ya contiene información equivocada o que fue corrompida y cuando uno entra a su aplicación o entra directamente a el sistema dentro de la computadora, pues le va a salir ahí información incorrecta. Entonces, la base de datos es todo este corazón de información que contiene cualquier sistema que, en este caso, pues, al ser vulnerado, puede ser extraído, puede obtener los datos personales o ser burlado, en este caso, cambiándole la información a cosas que no son, ¿verdad? Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Ceci, antes de despedirnos, yo, me parece a mí, a título personal y desde acá afuera, en medio de mi ignorancia, tal vez si quiere decirlo así, siento que gran parte de la población no ha tomado conciencia, interés o ha tenido ese, llamémoslo como despertar, de su información personal, de los datos que puede llegar a tener en su teléfono celular, háblese ubicaciones, háblese contactos, háblese fotografías, háblese, pues, sí, cuentas bancarias, lo que usted guste y mande. Al final del día, esa información, que hay gente que pagaría por tenerla, porque ahí se encuentran, pues, patrones de consumo, se encuentran lugares frecuentes, se encuentran un sinfín de datos que comercialmente pueden ser viables y también no comercialmente, también en temas de seguridad, ¿no? Y me parecería a mí, Ceci, que necesitamos empujar un poquito más este tema de crear la conciencia de cómo cuidar nuestros datos, cómo cuidar nuestro teléfono, cómo cuidar esta información, porque nos ponemos a descargar aplicaciones a diestra y siniestra y ya ve que ahí le aparece, pues, el tema de que acepta usted, no sé qué, aceptar. ¿Da permiso usted, no sé qué? Claro que sí, por supuesto. ¿Que las fotografías no? Claro, claro que sí. Entonces, ya no sabes ni a qué le diste y es un riesgo. Así es. Sí, concretamente coincido contigo. Yo siento que igual cuando alguien recibe alguno de estos ataques, dicen, bueno, ¿qué tienen, no? ¿Qué van a saber de mí? ¿Por qué? ¿Qué les importa lo que yo haga? Seguro se van a aburrir porque soy una persona ordinaria. Y entonces como que tenemos a minimizar todo este tipo de casos. Y la realidad de las cosas es que a lo mejor puede ser que no tengas nada de gran valor tú específicamente, pero cuando se hace un robo masivo de este tipo, por supuesto que vale muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque a través de esta información es que se va a vulnerar ya de manera directa. Es cuando empiezan a recibir llamadas extrañas, mensajes con estas ligas, engaños, correos electrónicos de engaños. Y bueno, la verdad es que en cualquier momento el ser humano puede cometer un error. A lo mejor en el momento tú dices, ah, no, a mí no me va a pasar, pero todos hemos dado ese clic sin querer, todos hemos caído en alguna de estas estafas porque de repente las ofertas suenan muy buenas y uno quiere como supuestamente aprovechar. Entonces sí es algo muy importante. Y ya si hablamos de temas de fotografías, yo siempre les digo, en temas de fotografías nunca tengan almacenado alguna fotografía de la que después se puedan avergonzar, por decirlo de alguna manera. Siempre es bueno no tener ese tipo de fotografías porque usted no sabe si alguien entra a su celular, pueden entrar a medio de aplicaciones como YouTube que descargas y no te das cuenta y puedes estar metiendo ahí un virus que tiene acceso a toda tu información. Y ese tipo de fotografías es lo que están buscando. También fotografías de menores, también se explota mucho ese tema, es muy triste y tenemos que tener mucho cuidado. Claro, yo sé que las mamás y los papás están muy orgullosos de sus hijos y los están publicando en redes sociales todo el tiempo. ¿Dónde fueron? ¿A dónde fueron? ¿A dónde van? ¿Qué tipo de ropa utilizan? ¿Qué compran? ¿Las vacaciones? Todo lo que ponemos en línea, pues finalmente va mostrando un estilo de vida, una huella digital y le va diciendo a la gente que está del otro lado qué hacemos, quiénes somos, dónde vamos, cuánto tenemos, en qué lo usamos. Y efectivamente todo eso ya a título uno a uno, pues podría ser mal utilizado. Entonces, pues siempre hay que tener los filtros de quién puede ver mi información. No digo que no usen las redes sociales, solamente tengan muy bien aplicados esos filtros y cuidado con lo que descargan, cuidado con los permisos que se dan. Sí es algo muy caro y la prevención es la base, porque ya una vez que te hackearon tus redes sociales, te hackearon tu teléfono, te quitaron, recuperarlo es muy difícil y en el caso de contratar a un hacker ético es muy caro porque hay muy pocos que lo saben hacer bien. Entonces, pues más vale mejor darse un momento, ¿verdad?, para la prevención. Bueno, pues agradezco mucho, Ceci Madero, que nos hayas tomado la llamada y esta plática muy amena. ¿Dónde podemos encontrarte en redes sociales para despejar cualquier duda? Claro que sí, búsquenme como oficial Ceci Madero. Tengo consejos muy interesantes para emprendedores ahí en mis redes sociales y también, por supuesto, materia de ciberseguridad. Estoy a sus órdenes. Gracias, gracias por la información que nos compartes.